Dedicamos este segundo tramo de nuestro informativo de la medianoche a hablar de la actualidad del campo... ...y queremos hacerlo porque las organizaciones profesionales agrarias han anunciado movilizaciones en toda España... ...tractoradas incluso, con las que quieren denunciar la situación del campo con un futuro cada vez más incierto. Por eso hemos invitado al tiempo de entrevista a Donaciano Dujo, que es el presidente de Asaja en Castileón. Donaciano, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y por qué se quejan a ustedes? Bueno, la verdad es que el campo tiene muchas razones para quejarse y no solo nos estamos quejando ahora. Esto es un tópico. Lo que pasa es que quizá el vaso se ha llenado y estamos en una situación que además de tener unos bajos precios... ...de tener una excesiva burocracia, de no tener aprobada la política agraria comunitaria para el periodo 21-27... ...de tener todos los problemas que tenemos en el tema de la fauna salvaje... ...pues estamos viendo cómo la imagen del sector, por ciertos monopolios, oligopolios, multinacionales... ...por ciertos grupos ecologistas, animalistas y por las propias administraciones, la están desprestigiando. ¿Cree que están en el ojo del huracán? Sí, creemos que desgraciadamente se nos está echando la culpa de casi todo. Y lejos el campo de ser un problema, es la solución, la solución a la alimentación de las personas... ...de manera sana, equilibrada y a buen precio. Es la solución a la despoblación, es la solución al medio ambiente. Pero sin embargo, otros que no están en el medio rural, ni trabajan en el campo, ni están con el medio ambiente... ...se encargan de ser la voz en contra del campo. Y eso nos está haciendo mucho daño. Está creando en el mundo agrario un desánimo importante que perjudica a los que estamos... ...pero sobre todo a los jóvenes que se quieren incorporar. Queremos lanzar la voz del mundo rural y del campo como las personas que trabajamos para producir alimentos. Luego le pregunto por la opinión acerca de las primeras medidas que se han podido tomar desde el nuevo gobierno de coalición nacional. Pero ustedes cuando planteaban estas movilizaciones hablaban de falta de relevo generacional. Pero es cierto y cada día tenemos noticias en las que se señala de diferentes administraciones... ...que hay líneas de ayuda para la incorporación de mujeres, de jóvenes al medio rural, al campo, a la agricultura, a la ganadería. ¿Todo eso es mentira? ¿No está funcionando? No, vamos a ver, sí que está funcionando. Y Castilla y León es ejemplo de incorporación de jóvenes dentro de lo que hay. Casi en las últimas convocatorias hay mil jóvenes que se incorporan cada vez que hay una convocatoria. Las ayudas son importantes, sí que es cierto que en muchos casos son tardías, hay mucha burocracia al respecto, pero es una ayuda. Pero antes que la ayuda es los precios, la rentabilidad de las explotaciones agrarias. El mejor espejo para que se incorpore un joven es cómo vive su padre. Y si su padre cuando va a una explotación ganadera, pues saca rentabilidad, no tiene problemas de que el lobo le mate las ovejas o las vacas, de que los cereales valgan más, de que no se le criminalice porque contamina, es el mejor ejemplo para que ese hijo, con ilusión y con ganas, releve a su padre. Si por el contrario todo lo que oye en los informativos todos los días o a través de esos grupos que están en contra nuestra o a través de los políticos es que el sector agrario contamina, que el sector agrario la carne es mala, que el azúcar tampoco es bueno, en definitiva que la leche no se puede tomar, dirá ese joven, ¿para qué me voy a incorporar yo a esto si parece que el futuro siempre le pone el negro? Pero hay algunas de esas cuestiones que usted plantea que no son de hoy. Los ataques de lobos no son precisamente de hace cuatro días ni muchísimo menos. ¿No están viendo en estos momentos demasiados fantasmas? En vez de solucionar los problemas se van agravando. Usted ha dicho que los ataques de lobo no son de hoy. Por supuesto que no, pero le voy a dar un dato. En el 2004 había en Castilla y León cuatro mil accidentes al año por animales salvajes atropellos en las carreteras, poniendo en peligro a las personas. Este año ha habido más de diez mil. En vez de solucionar los problemas se van acrecentando. Hasta ahora todo el mundo reconocía que el sector agrícola y ganadero hacía un bien al medio ambiente, descontaminaba nuestra actividad. También contamina como cualquier otra. Pero en la cumbre última que ha habido en Madrid parece que somos los encargados de acabar con el cambio, con la situación de contaminación que vamos contaminando. Nadie pone en entredicho el transporte, la industria, otras actividades, solo el sector agrario. Hasta ahora consumir productos nuestros daba un valor. Castilla y León, España tenía un potencial en la alimentación. Pues bueno, ahora la gente dice que hay que consumir, que el trabajar, el explotar, el tener ganadería, eso es maltrato animal, que hay que comer solo hierba. En definitiva, estamos perdiendo nuestra identidad, que es el trabajo, que es producir alimentos, que es mantener el medio ambiente y estar en el medio rural. Alguien se está encargando de demolizar y sacrificar a este sector. Hoy el Consejo de Ministros ha declarado la emergencia climática. La espera de conocer los detalles de esa situación, de esa emergencia climática, plantea, por ejemplo, un sistema agrario neutro, así se denomina, en emisiones de CO2. ¿Cómo cree que afectará este cambio climático, esta emergencia, todas las medidas que va a poner en marcha a partir de ahora el nuevo gobierno a la agricultura y a la ganadería? O sea, ¿cree que todo esto que me está contando va a ir a peor? Desde luego, todos los anuncios que se están haciendo por parte del gobierno recientemente estrenado, miedo nos dan. Y los socios que acompañan al Partido Socialista en este gobierno, terror nos producen. Es más, hasta ahora teníamos un ministerio de Agricultura y Ganadería fuerte, con las competencias en materia agrícola, en materia de desarrollo rural, en materia de bienestar animal y en materia de medio ambiente. Ahora lo mismo que antes era un ministerio, ahora se ha dividido en cuatro. Y los anuncios de los titulares de esos tres otros ministerios, sus voces siempre van en contra del mundo agrícola y ganadero. Pero van en contra porque además no lo conocen. Hablan desde la demagogia, desde la campaña electoral, desde la propaganda para conseguir votos de aquellos que no conocen el campo, que no conocen el medio rural. Ni están ni se les espera. Y es lamentable que a las personas, que como he dicho antes, de manera honrada, trabajando la tierra, con los pies en el suelo, estando día a día en las explotaciones ganaderas, hacemos un bien por una poca rentabilidad y sin embargo no se nos permita con libertad hacer nuestras actividades. Le decía que usted apenas le dio un minuto de tregua al nuevo gobierno porque al poco tiempo de la sesión de investidura, o al mismo día de la sesión de investidura, recogieron unas declaraciones suyas en las que señaló que los aliados del PSOE no son los mejores para lo que necesita España ni para lo que necesita Castilla y León. Totalmente de acuerdo. No se puede hacer un gobierno con alguien que desde luego a los ejes fundamentales, a los sectores estratégicos como es la agricultura y la ganadería, le está demolizando. Está intentando acabar con ella. Y tampoco se puede hacer un gobierno, si es para trabajar, para unir por sentido común, no olvidemos que España está dentro de la Unión Europea, que los problemas de España son los de la Unión Europea y que el conjunto de todos debemos luchar contra otras multinacionales en materia agraria. Los acuerdos con Estados Unidos, los aranceles, los acuerdos con Mercosur, las entradas de otros productos de fuera. Si eso se potencia, no se lucha contra ello y en definitiva no se cuida lo de dentro, al final acabamos con un sector estratégico como es el sector agrícola. ¿Están haciendo muchos daños esos aranceles que se aprobaron hace unos meses por parte del gobierno de Estados Unidos a determinados productos de Castilla y León, algunos productos de aquí, de nuestra tierra? En el momento que tú incrementas el precio, el 25% de ese producto y además le pones todas las pegas posibles, le sacas del mercado, le sacas a la industria o a la bodega que está vendiendo o a cualquier sector que al final lo que te hace es trasladar esos bajos precios o esos costes al productor. En definitiva, como siempre, el que paga es el agricultor. Si no se encuentra en otros mercados, si no eres fuerte para protegerte y hacer a lo mejor lo mismo que hacen ellos, es decir, es una contradicción total que a nosotros nos pongan aranceles y sin embargo nosotros permitamos entrar en la Unión Europea todos los productos de fuera de la Unión que no tienen ni las exigencias ni los controles que hay en la Unión Europea. Aquí no se puede producir con determinados productos, pero sí se puede consumir eso que en otros sitios producen con esos productos. Bueno, invitado esta noche a donación a Dujo, el presidente de Asaja, fue muy crítico con la limpieza de los cauces de los ríos a raíz de las inundaciones de hace unas cuantas semanas, que afectaron sobre todo a la provincia de Palencia, también a la provincia de Burgos. En una entrevista reciente esta misma semana en el norte de Castilla, la presidenta de la Confederación Ideográfica del Duero, Cristina Adanes, señalaba que la creencia de que hay que limpiar, desbrozar y encauzar los ríos es errónea. ¿A usted qué le parecen estas declaraciones? Que no dice la verdad y ella lo sabe. Además de la provincia de Palencia y de Burgos, la provincia de León también estuvo muy afectada. Desde los años 60 o 70, cuando se hizo la reconcentración parcelaria, la concentración en esta comunidad, se limpiaron todos los ríos, los cauces, para el buen transcurrir del agua cuando viene más de la cuenta. Desde entonces para acá se ha invertido poco o nada. El primer anuncio que hizo la presidenta de la Confederación era que era competencia de los ayuntamientos del municipio cuando pasa el río. Eso es mentira, no solo por Valladolid, es lo que nos tenemos que fijar si sube el pisuerga o no. En la inmensa mayoría de los pueblos de la comunidad, el río pasa por el término municipal, pero no por el casco urbano. La competencia la tiene la Confederación Hidrográfica del Duero. Cuando tú no limpias, dejas que se ciegue, al final el río no existe y el agua, poco que llueva, pues transcurre por todos los campos. Anega los cultivos, destroza las infraestructuras, se lleva por delante alguna casa, alguna nave, alguna urbanización que hay. En definitiva, limpieza, conservación y mantenimiento en buenas condiciones para que el agua transcurra con normalidad. Y vi, ni qué decir tiene, que puede haber... Algunos cultivos se han instalado, se han situado en zonas inundables. No solo cultivos, también otras zonas, yo que sé, casas y algunos edificios. Vamos a ver, los cultivos están en todas las fincas donde las concentraciones han dado los títulos de propiedad a los agricultores. No les hemos cogido por arte de viriloque, han sido las concentraciones parcelarias y, por lo tanto, la Junta de Castilla y León, con los títulos de propiedad que da un registro, la propiedad, y llegan hasta los cauces. Se han hecho cauces y parcelas a la vez. Pero, ese no es el problema. Cuando la presidenta, cuando la Confederación dice que tiene que haber árboles, que tiene, estamos de acuerdo que en el margen del río, en lo que es el talud, puede haber. Pero cuando está poblado, lleno de suciedad, lo que es el cauce, obstruye el paso del agua, permite que, de alguna manera, se críe todo tipo de plagas, como los topillos que hubo en la provincia de Palencia y alrededores durante todo este año. Y eso, en definitiva, es por la dejadez, por la falta de limpieza, por la falta de conservación. Además de decir que a la Confederación Neográfica del Duero, lo que tiene que hacer es una buena planificación, no solo de la limpieza, sino también de la posibilidad de mejorar lo que es la capacidad de embalse que esta comunidad tiene, para superar lo que es el porcentaje de superficie que tenemos de ese cano con regadío. En definitiva, necesitamos embalses, necesitamos cambiar los regadíos obsoletos por modernidad y necesitamos una limpieza de los cauces para el buen transcurrir del agua. Bueno, pues le ha dejado usted bastante tarea a la presidenta de la Confederación Neográfica del Duero Donaciano Dujo, presidente regional Díaz Saja. Gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Pues muchas gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias, Donaciano, buenas noches. Y a ustedes también les deseo buenas noches. Ahora llega Francisco Cacho, pendientes, por supuesto, de estos últimos coletazos de la borrasca gloria. Y a las siete y media, ya lo saben, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, amigos. Que descansen. Gracias.